Con un bloqueo a las afueras de los juzgados y tribunales décimo tercer circuito, ubicados a un costado del Paseo Juárez El Llano, integrantes de la Coordinadora Estudiantil Normalista del Estado de Oaxaca, exigieron justicia para la joven normalista asesinada en el mes de septiembre del año en curso, Karen González, a manos de su pareja sentimental, Silverio Benítez Pacheco, así como del Policía Estatal, Benito Hernández Martínez. Estamos pidiendo que se castigue a los asesinos de la compañera Karen, que estudiaba en la escuela de la ENEPO, que están presentando pruebas que son falsas y que por eso se les quiera otorgar un amparo a los asesinos. Lo único que estamos pidiendo es que se haga justicia y que se castigue con todo el peso de la ley a estos asesinos. Con pancartas y cantos de protesta, los estudiantes solicitaron se negar el amparo a los culpables, luego de que las pruebas periciales que dictaminó el Ministerio Público, así como el equipo de especialistas en balística, comunicaron que los dos sujetos son los responsables de la muerte de la joven. Hemos tenido bastante acercamiento nosotros, la normal de Oaxopan, ya que la compañera era de allá, de Oaxopan, y estudiaba aquí en Oaxaca, entonces, más que nada, no nada más como Oaxopan, sino toda la Ceneo, que es la coordinadora normal estudiantil, estamos en apoyo y estamos teniendo bastante comunicación con los padres y estamos dando nuestro apoyo aquí. Finalmente, los inconformes exhortaron a jueces, procuradores y subprocuradores a no dejar el delito impune y sancionar a los responsables del asesinato. Que se lleve el proceso como realmente debe de ser, que no se alteren la situación y que esperamos que los juzgados aquí lleven el proceso como debe ser y que no se dejen manipular ni vender. Con imágenes de José Antonio Reyes, reportó para MPM Televisión, Vicky Ramírez.